Software Guru te da la bienvenida a Data Life. Data Life es un programa en vivo que te trae ingenieros y científicos de datos de renombre, para llevarte paso a paso a través de las tecnologías más nuevas y útiles en este fascinante mundo de la ciencia de datos. Acompáñanos cada dos semanas, los jueves a las 7, centro, a descubrir cómo estas herramientas pueden convertirte en un mejor profesionista de datos. Te esperamos en nuestro canal de YouTube.